Los ERTEs anunciados, que se prolongarían hasta el próximo 30 de septiembre, podrían extenderse más allá de ese mes, si fuera necesario, tal y como ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Que lo que funciona no debe de cambiarse. Por tanto, tanto UGT como Comisiones Obreras y la COE conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de mantener la norma que está actualmente en vigor, la última de las normas, tal y como la hemos pactado. Esta es la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social y como saben ustedes, la referencia que ha hecho depende de otro ministerio. Pero desde luego, insisto, lo que funciona bien, ¿para qué vamos a cambiarlo? Hace unas semanas, el Gobierno Nacional ya anunciaba una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre, cuatro meses más de la fecha de caducidad marcada el 31 de mayo. Además, esta prolongación de los ERTE sería ampliable más allá de septiembre, si fuera necesario, y con fecha límite del 31 de diciembre. Este esquema de ayudas tiene como objetivo por parte del Gobierno realizar una desescalada de los epígrafes incluidos en las ayudas a medida que el país fuese recuperándose económicamente en el segundo semestre del año. Han funcionado muy bien los ERTE, es una medida que se tiene que mantener hasta que las empresas lo necesiten y eso es lo que el Gobierno está trabajando. Yo creo que hay paso a paso porque la pandemia va a paso a paso a nivel también nacional como a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a paso, vamos a ver qué temporada de verano, si realmente los flujos de movilidad internacional llegan y a partir de ahí, viendo la posible recuperación o cómo vaya la etapa de verano, se plantará el 30 de septiembre la voluntad de realmente aumentar esos ERTE ya hasta final de año. O hay renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que crea conveniente y oportuno, pero a mí me parece que no podemos someter a la sociedad cada vez que hay que renovar la prórroga de los ERTE a un proceso de negociación que, por otra parte, es innecesario, teniendo en cuenta que estamos en el tramo final de los ERTE y, además, no aportaría absolutamente nada positivo ni para las empresas ni para los trabajadores. En líneas generales, los ciudadanos en las calles se muestran favorables en cuanto a la prórroga de los ERTE, pero consideran que superar la fecha del límite de septiembre no será necesario. Septiembre estaría bien, nada más no. Yo creo que hasta septiembre estaría razonable todavía para esperar a que estemos un nivel de vacunación aceptable para que todos podamos ya volver a nuestros puestos de trabajo. Me imagino que todo vuelva a funcionar otra vez igual. Hombre, yo entiendo que final de verano, que es cuando todo el mundo estará vacunado y cuando, en teoría, la economía volverá más o menos a un nivel medianamente adecuado. No tendría una fecha prudencial exacta perfecta para que vuelvan. Sin embargo, lo que tendrían que hacer las empresas o el Gobierno que corresponde en este momento es buscar todas las alternativas y las posibles soluciones para que los empleados puedan volver a sus puestos de trabajo. Realmente creo que parte desde allí.